¡Pero que debo! ¡Se quedó parado! ¡Se quedó parado! ¡Pero que debo! ¡Ahhh! ¡Ya se echó la última del centro! ¡Renca esa! ¡Vaya! ¡Está montona en todos! ¡En la curva! ¡Dos! ¡Ay, chiquitos! ¡En la curva! ¡No te gustan dos casos! ¡Uno se sale para afuera! ¡El calor estuvo en un semáforo! Me parece cuando uno lo estuvo a... ¡Sí, creo que fue el pulsador! ¡No se va por el que queda la última! ¡Vamos a ver que se transmite! ¡Nos va! ¡Nos va! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡La marcha de esta bola! ¡Vaya! ¡Fue la vuelta! ¡Vaya! 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 la que habíamos pensado. Teníamos otra iniciativa en la lucha por la fuerza, ahora, al que darse, ¿qué puede haber pasado? ¿Te habrá dado un cambio? ¿Puede haber? ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me parece que estoy haciendo un Sí, acá viene Ahí viene Carmice Otro que perdió mucho el Fabián Sí, ahora queda Bueno, está en la cuarta ubicación, pero es más, 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 es más. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.